Evangelio del día de hoy Demosle gracias al Señor hoy 16 de noviembre por este fin de semana para que sea un fin de semana donde podamos descansar y darle gracias a Dios por todas las bendiciones que nos regaló durante la semana Recuerda que al final de las lecturas tenemos la oración de sellamiento con la sangre de Cristo por la familia Iniciemos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Lectura de la tercera carta del apóstol San Juan Querido amigo gallo, te portas con plena lealtad en todo lo que haces por los hermanos Y eso que para ti son extraños Ellos han hablado de tu caridad ante la comunidad de aquí Por favor, proveeles para el viaje como Dios se merece Ellos se pusieron en camino para trabajar por él sin aceptar nada de los gentiles Por eso, debemos nosotros sostener a hombres como estos Cooperando así en la propagación de la verdad Palabra de Dios Te alabamos, Señor Al Salmo respondemos todos Dichoso quien teme al Señor Todos Dichoso quien teme al Señor Dichoso quien teme al Señor Y ama de corazón sus mandatos Su linaje será poderoso en la tierra La descendencia del justo será bendita Todos Dichoso quien teme al Señor En su casa habrá riquezas y abundancia En su casa habrá riquezas y abundancia Su caridad es constante, sin falta En las tinieblas brilla como una luz El que es justo, clemente y compasivo Todos Dichoso quien teme al Señor Dichoso el que se apiada y presta Y administra rectamente sus asuntos El justo jamás vacilará Su recuerdo será perpetuo Todos Dichoso quien teme al Señor El Evangelio se ha tomado del libro Según San Lucas En aquel tiempo Jesús Para explicar a sus discípulos Cómo tenían que orar Siempre sin desanimarse Les propuso esta parábola Había un juez en una ciudad Que ni temía a Dios Ni le importaban los hombres En la misma ciudad Había una viuda Que solía ir a decirle Hazme justicia Frente a mi adversario Por algún tiempo se negó Pero después se dijo Aunque ni temo a Dios Ni me importan los hombres Como esta viuda me está fastidiando Le haré justicia No vaya a acabar Pegándome en la cara Y el Señor añadió Fijaos en lo que dice El juez injusto Pues Dios No hará justicia A sus elegidos Que le gritan Día y noche O les dará largas Os digo Que les hará justicia Sin tardar Pero Cuando venga El Hijo del Hombre Encontrará esta fe En la tierra Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Sellamiento Con la sangre de Cristo Jesús Por la familia En el nombre de Dios Padre De Dios Hijo Y de Dios Espíritu Santo Sello y protejo Con el poder de la sangre De Jesucristo El Señor Mi persona Mi familia Mis hijos Hogar Bienes Y todas las actividades Que realizaremos Que realizaremos O en las que participaremos El día de hoy También Sello Mi consciente Inconsciente Y subconsciente Nuestra razón Nuestro corazón Nuestros sentimientos Y emociones Nuestros sentidos Nuestro ser físico Biológico Psicológico Nuestro ser personal Material Y espiritual A nombre propio Menciona tu nombre Y apellido Y a nombre de cada integrante De mi familia Y de todos nuestros parientes Y amigos Cercanos Y lejanos Todo lo que somos Todo lo que tenemos Todo lo que podemos Todo lo que sabemos Y todo lo que amamos Queda sellado Y protegido Con el poder de la sangre De Jesucristo El Señor Sello Nuestro pasado Presente Futuro Sello nuestros planes Proyectos Sueños Ilusiones Viajes Y enfermedades Sello Y protejo Todo nuestro ser Toda nuestra familia Cercana Y lejana Nuestras posesiones Nuestro árbol Genealógico Todo queda sellado Y protegido Con el poder Y la sangre De Jesucristo El Señor Para que nada Ni nadie Pueda provocarnos Ningún daño Me escondo Y escondo A cada miembro De mi familia Menciona el nombre Y apellido De cada miembro De tu familia Los escondo En la llaga Del costado Herido De Jesús Nos escondemos En el corazón Inmaculado De la Santísima Virgen María Señor Hoy quiero que selles Mi vida Personal Con todas Mis pertenencias Sello Sello mi salvación Con la sangre Preciosa De Jesucristo Para que todos Mis afectos Sean cubiertos Sello Mi corazón Para que no entre Ningún espíritu De rencor Miedo Tristeza Amargura Sello Mi voluntad Para que esté Siempre Presta A hacer el bien Que yo quiero Y no hacer el mal Que no quiero Sello mi mente Para que entre Solo pensamientos Que me permitan Alcanzar El gozo La paz Para que cambiando Mi manera de pensar Cambie mi manera De vivir Sello Con la preciosa Sangre De Jesucristo Mi cuerpo Para que reciba La salud Sea protegida Del pecado De enfermedades Adulterio Y accidentes Sello Con la preciosa Sangre De Jesucristo Mi pasado Para que toda Herida Que esté haciendo Daño Sea sanada Con tu sangre Bendita Sello Mi presente Para que todas Mis actividades Sean cubiertas Con tu sangre Preciosa Sello Mi futuro Para que mis planes Y proyectos Sean preservados De toda Influencia Del mal Sello Con la preciosa Sangre De Jesucristo A mis hijos Y familia Para que sean Protegidos Sello Mi economía Enséñame A dar Para recibir Sello Mi boca Para que mis Palabras Sean De bendición Y no De maldición Sello Mis oídos Para que Solo Escuchen La voz De Dios Y así Hacer Su voluntad Sello Mis manos Para que Trabajen En tu obra Y para el beneficio De los demás Sello Mi corazón Para que te sirva Hoy Mañana Y siempre Y por toda La eternidad Amén En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén